Estás tan acostumbrado a sufrir, a los maltratos, a que no te valoren, a que no te respeten, que tu vida ya se ha vuelto algo desastroso, lamentablemente. Ya el sufrimiento, los maltratos, ya eso es algo normal en tu vida, ya eso es parte de tu vida. Entonces un día llega esa persona a tu vida, que te quiere de verdad, que te respeta, te valora. Y no te lo demuestra simplemente con palabras, sino con hechos. Pero tú la alejas de tu vida. Porque sientes miedo, te sientes extraño, de que te quieran, de que te valoren y te respeten. Porque ya estás bañado en sufrimiento. Ya tu corazón está rebosado de dolor. Entonces esa persona que te quiere, te ama y te respeta, tú no la valoras. Tú no la dejas entrar en tu vida. Qué linda me haces. Digo contigo. La alejas con tus hechos y con tu forma de actuar. Me levanté intensa, muy profunda, así que procesada. Procesada y sin desperdicio. Ese humo que ustedes ven aquí, ese es el cafecito bendecido por mí. Pues sigo con ustedes. Ya es hora de que te detengas. Y te pongas a pensar. Y le di oportunidades a más personas a que entren en tu vida. Tú no puedes creer que todo el mundo es igual. Que todo el que entra en tu vida es para hacerte daño. Que todo el que entra en tu vida es para pisotearte y maltratarte. Despierta. Despierta, despierta. Estás viviendo en el mundo de naranja con China. No, me equivoqué. De naranja con leche. En mi país eso se llama morir soñando. Ya es hora de que te detengas. Vuelvo y te lo repito. Es que quiero que te detengas. No me voy a cansar de repotir. Yo quiero que tú te detengas. Chiquimón, voy a la puntera para usted y para el mundo entero. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo amanecieron? Amanecita es pampalante. Fabulante. Linda, preciosa. Este es un ojo que ustedes deben volver. Les repito. Este es mi cafecito que no puede faltar. Un segundo. Rico. Yo estoy enferma con el cafecito. ¿Pueden creerlo? Es muy triste. Es muy triste ver como existen personas en el mundo que se dejan maltratar. Personas en el mundo que dejan que cualquiera que le dé la gana y que le salga de los cojones y disculpen la palabra, haga con ello lo que le dé su gana. Eso es inaceptable. Tú no puedes permitir eso. Tú no puedes permitir que venga un Juan de Lopalote a hacer con tu vida, a hacer con tu interior, con tu ser, lo que se le dé la gana. Tú no puedes permitirlo. Porque una vez que tú permites eso, te acostumbras. Te acostumbras a los maltratos. Te acostumbras a que te pisoteen. Te acostumbras a todo eso. Porque no te voy a la mucha... Mucha explicación. Yo tengo una aventadura espectacular. Muchas personas creen que yo me la hice, pero no. Eso será siempre. You know, bucha, que es este santísimo, carucha. Sigo contigo, muñeca. Muñezcos también. Porque yo tengo... Tengo muchos muñecos. Mis hijos, despierten de ese mundo, despierten de ese sueño, despierten de esa amargura, despierten, salgan de ese clóset. No se dejen maltratar. En esta vida, el amor, el cariño, la comprensión, el respeto, la validez, no se pregona. Usted quiere a quien lo quiere. Usted respeta a quien lo respeta. ¿Estás entendiendo? Te lo explico con frutas. Ay, yo me levanté así, como despontanante. Manténgase en sintonía, porque vengo con un nuevo look, así, fabuloso. Te voy a poner mis pelos espectaculares. Te voy a poner como un repollo, vamos a comer de toda la pena. Salud. Yo trato de salirme del tema, para que no se sientan tan intensos, para que no, para que no lo vayan a coger muy a pecho, agarren unos toques, seguintes. Yo simplemente cumplo, con abrirte, con ponerte a pensar. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, te lo digo por experiencia propia, nos atamos a personas, que realmente no nos convienen. Personas que sabemos, que no son parte, ni compatible con nuestra vida, con nuestro ser. pero por miedo a estar solo, por miedo a la soledad, nos quedamos ahí, con ese parásito al lado, con ese insecto, con esa persona tóxica, disculpe que me interrumpa, que solo hace, hacerlo sufrir, eso es lo único que hace, darnos sufrimiento, y dolores de cabeza. Pero por miedo a estar solo, los dejamos, a que sigan siendo parte, de nuestra vida espectacular, espectacular, eso hay que pararlo, pero es ya, te voy a decir, porque hay que pararlo, espere, este me vea el moño, lindo, mi amor, el moño de Mananco, Fanny, tú te estás viendo ahí, estás saliendo, gracias, entonces, ella me daña todos los videos, se la vestirán, no lo conozco, todo, ella sale, lo que llamo, para que dejarla, pues sí, nadie es imprescindible, quizás esa persona, que hoy te maltrata, y no te valora, está acostumbrado, también a maltratar, y a nombrar a las personas, porque hay personas así, que nacen simplemente para eso, hay personas que están en esta tierra, nada más para hacer al otro sufrir, pero ahí no se acaba, ahí no se acaba, tú que tienes miedo, de dejar a esa persona ir, y de sacar a esa persona de tu vida, yo te voy a decir algo, hay cientos, miles, y millones de personas, esperando por ti, esperando que tú saques, a ese parásito de tu vida, esperando a que tú te des una oportunidad, a ti mismo, esperando que tú le abras las puertas, para que sientas lo rico y delicioso, sabroso, de la vida, más bueno que es esto, eso es delicioso, tienes que darle oportunidad, a quien quiere quererte, tienes que dejarte querer, tienes que abrir las puertas de tu vida, y de tu corazón, a esa persona, que te valora, a esa persona, que te trata bien, a esa persona, que te respeta, por encima de todo, a esa persona, que sería incapaz, de hacerte sufrir, a esa persona, que sería incapaz, de hablarte mal, para que tú amanezcas, la noche entera, y te levantes también, dando gritos, llorando, lamentándote, haciéndote preguntas, a ti misma, o a ti mismo, discúlpenme, que sólo tú sabes, las respuestas, los quise, chiquibombón la pantera, para usted, y para el mundo entero, agréguenme, en todos los lados, facebook, instagram, snapchat, twitter, en este canal, recomiendenle, este canal, a todo el mundo, porque esto es lo que está, esto es lo que está, y me estoy activando, como mamá del padre, porque esto es así, Fanny, todo esto suena, así mi mítico, como tú no te imaginas, esta palabra que tú dijiste, silencio, Dios mío, ay Dios mío, adiós,